Me hizo falta una noche más, me hace falta verte Estoy sin entender por qué, mi corazón sigue en ese lugar Aún nos queda mucho que hablar, me traes loca para empezar No quiero riesgo nada al azar, lo que siento es tan fuerte Sabes, me derrito si tú me tocas, siento que se detiene el tiempo Cuando yo me acerco a tu boca, lo sé bien Sé bien que no me perteneces, no te quedas aunque yo quiera Siempre te vas cuando amanece, déjame quererte Quiero empiezo a extrañarte, aunque no te tenga Me muero por amarte, déjame quererte, solo una noche más Regálame otro baile en Santa Teresa, cerquita del mar Baila conmigo de nuevo nuestra canción, para dejar de extrañarte no hay solución Ven y pongamos de fin a esta situación, quédémonos en la playa, solo soy yo Y con tu risa paralizas, quiero verte, tú me avisas Toco el cielo si me acaricias, esos besos tuyos me envician Y con tu risa paralizas, quiero verte, tú me avisas Toco el cielo si me acaricias Déjame quererte, déjame quererte, quiero empiezo a extrañarte Aunque no te tenga, me muero por amarte Déjame quererte, solo una noche más Regálame otro baile en Santa Teresa, cerquita del mar Sabes, me derrito si tú me tocas Siento que se detiene el tiempo Cuando yo me acerco a tu boca Lo sé bien, sé bien que no me perteneces No te quedas aunque yo quiera Siempre te vas cuando amanece Déjame quererte Que ya empiezo a extrañarte Aunque no te tenga, me muero por amarte Déjame quererte Solo una noche más Regálame otro baile en Santa Teresa, cerquita del mar Déjame quererte Que ya empiezo a extrañarte Aunque no te tenga Me muero por amarte Déjame quererte Solo una noche más Regálame otro baile en Santa Teresa, cerquita del mar